Habitantes de Malambo, Colombia, se indignaron luego de que se diera a conocer el video de una pareja teniendo relaciones íntimas en la entrada de una iglesia. En plena celebración de Año Nuevo, una pareja se dejó llevar por sus bajas pasiones, pues en vez de reprimir sus deseos carnales decidieron darse placer en un lugar público. Mientras la pareja tenía intimidad en la entrada de una iglesia, personas que pasaban por el lugar se percataron del impúdico acto y decidieron filmarlo para después exhibirlo en la web. El video fue compartido en redes sociales y en YouTube, en este se ve a una mujer practicándole sexo oral a su pareja en la entrada de la iglesia Santa María Magdalena. Luego de que la grabación se hiciera viral, usuarios de la web lo tomaron con gracia, sin embargo, algunos colonos de Malambo se indignaron, incluso, el alcalde del lugar se pronunció en contra de este tipo acciones. En zonas públicas, es política de esta administración municipal prevenir y rechazar esta clase de actos bochornosos y vergonzosos que se reflejan como mal ejemplo para la niñez, adolescencia, juventud y en especial para los feligreses. Asimismo, informó que la policía trabajará para que no se vuelva a presentar una acción de este tipo en el lugar. Para ver el video puedes dar clic aquí. Parece que cada vez las personas le van perdiendo el miedo al que dirán, ya que en los últimos meses han circulado varios videos de parejas teniendo intimidad en zonas públicas. Fuentes, YouTube y Publimetro Colombia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.